Bienvenidos Renta Emprendedores, estamos con AirDNA en Nuevo Orleans, con Leslie, estamos con James y con Sara, buenas. Leslie, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias por haberme. Vamos a continuar un poquito, vamos a platicar acerca de los planes que tiene AirDNA para que nos platique un poquito acerca de ella y acerca de lo que tiene AirDNA planeado para el futuro. Vale, perfecto. Pues me llamo Sara, soy la directora de ventas de AirDNA. Bueno, para el futuro, pues todo el mundo, a comernos el mundo. Un poco expandir, sobre todo nuestra presencia en Latinoamérica, lo estamos fortaleciendo bastante este año. ¿Qué tipo de clientes son los más comunes? ¿Cuál es el tipo de cliente que se acerca a ustedes? ¿Es inversionista? ¿Es usuario de AirBnB? ¿Es una combinación de dos? Depende. Yo diría que hasta un 20-25% son gestores de propiedades o alguien que tiene una propiedad o dos propiedades, que lo quiere hacer solo, pero que sabe que necesitan los datos. Claro. A partir de ahí, pues trabajamos también con hoteles, trabajamos también con gobiernos que quieren entender este tono, lo que está pasando ahora mismo y lo quieren regular de alguna manera, pero de una manera que funciona para todos. Educada, con la información, con los datos, entendiendo cómo van a afectar las regulaciones a los anfitriones, a los property managers. Exactamente. Y poniendo en regla cosas que funcionan de verdad. Claro. No una cosa que es un ban total que ya no puedes hacer nada. Exacto. Sin embargo, a base de los datos, ¿qué es lo que va a funcionar? ¿Qué es lo que va a ayudar a potenciar tanto este sector? O a lo mejor utilizar los impuestos que coleccionan para fomentar el turismo, para fomentar la comunidad local. Los datos que ustedes jalan en su software, ¿de dónde vienen? ¿Cómo lo sacan? Un poquito de información acerca de eso. Sí, vienen de Airbnb y también de HomeAway, que incluye VRDO y todas sus plataformas a niveles locales, ¿vale? Básicamente lo hacemos a través del Scrapping. Ok. Vale, lo coleccionamos ahí y a posteriori pues tenemos unos algoritmos que llevamos ya muchos años trabajando con ellos que nos ayuden a determinar cuando hubo o no una reserva, ¿vale? En el calendario. Ajá. ¿Y qué tan seguido sacan esa información? ¿Qué tan seguido sacan esos datos? Vale, eso depende. Si son los datos históricos, los sacamos cada mes, ¿vale? Pero también en la herramienta online que ofrecemos, tenemos información de precios y tachas de ocupación para el futuro. Y esto va pues hasta dentro de seis meses. Claro. Entonces tú, por ejemplo, puedes ver en un día determinado, ¿cuál es el precio promedio reservado ya para las propiedades? Puedes filtrar la información, puedes ver este día tiene mucha demanda, este día tiene menos, más o menos cuánto puedes pedir para tal día. Claro. ¿Cuál es algún consejo que les podrían dar ustedes a los anfitriones nuevos que están empezando y que están explorando, utilizar herramientas como AirDNA? ¿Algún consejo que les puedan dar, que pierdan el miedo a la herramienta? Porque muchas veces se ve un poco intimidante, ¿no? Tanta información. Claro. Pero ¿cómo pueden ellos hacer más fácil la transición, por así decirlo? Vale. Sobre todo es esta herramienta que estamos viendo ahora, que supongo que a posteriori ya lo obligaréis, ¿no? Lo vamos a poner, sí. Perfecto. Pues es esta herramienta porque es fácil, entre comillas, de entender, ¿vale? No es, son datos crudos, no hay que procesarlos demasiado. Claro. Hay filtros bastante simples. Sí. Pueden ver también propiedades, los top propiedades en cuanto a beneficios obtenidos, etcétera. Y también tienen enlace a ciertas propiedades, ¿vale? Entonces, si tú a lo mejor dices, ostras, esta propiedad está a máximo de rendimiento, yo quiero seguir a este, yo quiero hacer lo que están haciendo. Mira los muebles, mira los comentarios de lo que dice la gente. Sí. Porque a lo mejor pues en esta información sacas mucho, a lo mejor dicen, pues ofrecen un café, me tenían flores. O muebles nuevos, decoración nueva. O muebles nuevos, que no son ni Ikea. Sí, claro. O sea, que son... O más allá es el tema de precios, ¿no? Exacto. Hoy en día, ya dejando 20 dólares en la mesa un día, durante un año, obviamente, cambia, cambia al final, la cifra final al final del año, ¿no? Exactamente. Porque eso es optimizar los precios en cuanto pueda, ¿no? Sí, claro. Y cuando piensan, ¿tienen ya planeado abrir alguna oficina en Latinoamérica, Ciudad de México? ¿Qué hay para Latinoamérica en el futuro? Hay, de momento, hay nosotros, que estamos pasados en Barcelona, pero que hacemos horarios de locura. No, qué bien. O sea, que hay gente que hace los horarios de Australia, hay gente que hace los horarios más bien hace que Latinoamérica. Tenemos un representante en Medellín, en Colombia, por ahora, pero ya estamos tratando de usar cualquier excusa para ir a más al sur, digamos, ¿no? Muy bien. En México, para abajo. Entonces, ¿sí existe el soporte en español? Sí, no, ¿no? Sí, no. Pero sí podría alguien brincar al teléfono y orientar un poco al usuario, por lo menos. Eso sí. Sí. Dentro del sistema se usa el idioma en inglés, ¿no? Correcto. Pero si nos llama, obviamente, se puede ofrecer. Sí, también, pero se puede ofrecer algún servicio también en castellano, sí. Perfecto, perfecto. Pues, muchísimas gracias por la entrevista. Leslie, una vez más, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Alex. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y Sara, y vamos a seguir promoviendolos en Latinoamérica porque es una herramienta que a mí en lo personal me encanta. Tengo ya dos años utilizándola. Me sirve para sentarme con los dueños, sensibilizarlos de la estrategia de precio al futuro con datos históricos. Exacto. Que eso es lo que realmente, porque no soy yo hablándoles, sino son los datos los que realmente los hacen entender qué se tiene que hacer y tener un mapa del camino hacia el futuro, ¿no? Exacto. Y que vienen de un tercero. Exactamente. Que no es tu palabra. Exactamente. Eso es lo más importante. Y dejar los números hablar por sí mismos, ¿no? En ese caso. Totalmente de acuerdo. Exacto. Pues, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Un placer. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias. Thank you very much, guys.